Y para ti mi piscis Te voy a hacer un pez Para nadar en tu pecera Bueno yo le medio les canto Porque me encanta Pero no te andes jugando Ya quedamos que no te ahogues en el tlapegue Ya te estás portando muy bien Ay pero puro chisme contigo Chisme regado Bueno ya Bájale bájale porque si no vas a salir muy mal Y correteado hasta del trabajo Así es que calladito te ves más bonito Porque el pez por su boca muere Así es que mi pez no te ahogues En chismes, en problemas Haz lo tuyo y decidete a ser exitoso En esta semana piscis